Hola chicos, en este nivel no me hice porcentajes tan largos, bueno, sí, pero me los hice hace años, bueno, sí, hace años, y bueno, lo único que les quería decir, aprovechando que, pues, tengo este espacio libre, les quería decir que hoy, o mañana, depende de cuando estén viendo este video, bueno, el punto es que el 16 de este mes, voy a estar reaccionando a la nueva temporada con un amigo, así que, bueno, pásense a Twitch, por si quieren ver mi reacción y todo, será a las 3 pm de México, y bueno, recuerden que será el 16, en la descripción estará mi server de Discord y mi Twitch, y bueno, amigos, vamos con la intro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sé marmol! Gracias por ver el video.